La historia de Dios Y me da la impresión de que es una historia triste Desde el principio Dios está buscando al hombre y tratando de convencerlo de su amor Pero el hombre siempre duda de sus intenciones Lo malinterpreta, lo olvida, lo rechaza Qué duro es el rechazo, ¿verdad? Cuando intentas hacer todo por alguien, cuando tratas de explicarte Pero te malinterpretan y ni siquiera te dejan defenderte El rechazo es como una barrera infranqueable Por mucho que insistas, por mucho que lo intentes Tratas de explicar tus motivos, tus razones, tus intenciones Y no sirve de nada En los evangelios se menciona una ocasión en la que Jesús está contemplando la ciudad de Jerusalén Y en ese momento le vienen a la mente todos los intentos que ha hecho por convencer a su pueblo de su amor Siglos y siglos tratando de llegar al corazón del hombre para salvarlo Y nada En Mateo Jesús dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te envío Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas Pero no quisiste Lucas dice que mientras Jesús se despedía así de Jerusalén Se le saltaron las lágrimas No pudo soportar el dolor Yo no sé si lo has pensado alguna vez Pero aquí está Dios llorando por el hombre ¿Te imaginas? Dios está llorando por su intento fallido Por el rechazo de su pueblo Por tanto sufrimiento Por intentar salvar al hombre por todos los medios Y por ver que tanta gente simplemente no quiso Hay un personaje que representa especialmente esta historia triste para Jesús Es Judas Jesús compartió con él tres años y medio Viajando juntos, riendo, llorando, predicando juntos Trató de llegar al corazón de este hombre Pero después de tanto esfuerzo Judas le traicionó Dios trató de salvar a su amigo por todos los medios Pero no pudo Es tremendo La libertad es un regalo curioso Y es que Dios te ama tanto que respeta tu decisión Cueste lo que cueste Aunque eso implique Perderte para siempre A veces me planteo que más nos valdría no ser libres Pero tú ya no serías tú Y Dios ya no sería amor Los cristianos creemos en un final feliz de esta historia La Biblia está llena de promesas que hablan de Dios volviendo a esta tierra Se describe con trompetas, ángeles, un estallido de júbilo de todos los que esperan su venida Y así será para muchos Pero para Dios Supongo que por una parte estará muy feliz Pero por otra estoy convencido de que tendrá un profundo dolor en su corazón Por todos aquellos que le han rechazado Me puedo imaginar a Dios retirándose por un momento de la fiesta Y despedirse del planeta llorando por última vez Quizá recordando sus propias palabras Cuántas veces intenté salvarte Y no quisiste El rechazo es muy duro para Dios, ¿sabes? Porque la Biblia nos dice que lo que Dios más quiere en este mundo Es pasar la eternidad junto a ti El Creador eterno, infinito y todopoderoso te ha creado libre Pero con la ilusión de que le aceptes en tu corazón Con la ilusión de que le dejes que te salve Le permitas que te saque de este mundo injusto y enfermo de una vez y para siempre Pero Él no puede elegir por ti Jamás traicionará tu libertad Me pregunto cómo va a terminar esta historia No la historia de este mundo Si no la tuya Si de verdad lo quieres Puede tener un final feliz Tú decides Ojalá aceptes a Dios como el Salvador que todos necesitamos Ojalá los planes que tengas para tu vida sean lo suficientemente grandes para que comprendan a Dios Y lo bastante amplios como para que abarquen la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!